Un desempleado hace su currículo a mano por falta de dinero y conmueve a las redes. Te digo la verdad, no tengo dinero ni siquiera para imprimir un currículum, fueron las palabras del argentino Carlos, de 21 años. En la ciudad argentina de Córdoba un joven se presentó en un local comercial en busca de una oportunidad laboral y tan mala era su situación económica que entregó su currículum VTCV, escrito a mano en una hoja de cuaderno. Te digo la verdad, no tengo dinero ni siquiera para imprimir un currículum, fueron las palabras de Carlos, de 21 años, según relató al Canal 12, Eugenia López, encargada de la empresa. Eugenia, quien lo atendió amablemente, le había reiterado que en el momento no necesitaba nuevo personal, pero le pidió que dejara su perfil laboral de todos modos. Fue entonces cuando el muchacho sacó su cuaderno y redactó a mano un pequeño documento con sus datos, formación, experiencia laboral y teléfono. «Muchas gracias por aceptar el CV y disculpe por la impresentable hoja», finalizó Carlos su texto. López recibió la hoja y luego de que el joven se marchara le contó a su jefe la situación, asegurando que sentía la necesidad de hacer algo por él. Además de poner una marca en el currículum para tenerlo en cuenta para el momento en que aparezca una oportunidad de empleo, Eugenia tomó una fotografía y compartió la historia en Facebook el pasado 21 de septiembre. «¿Qué importa que no tenía para imprimir si lo que quiere y lo que necesita es trabajar?», escribió la joven encargada. «Hasta el momento de la publicación de este artículo, el post ha generado más de 6.600 reacciones, ha sido compartido alrededor de 5.800 veces y ha recibido al menos 48 comentarios de los usuarios, muchos agradeciendo el gesto de Eugenia y otros dispuestos a dar a conocer el CV de Carlos entre sus conocidos que puedan ayudarlo. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos. ¿Qué opinas de esta información? Espero tu opinión en los comentarios. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte. Y darnos tu comentarios. Regálanos un me gusta. Compártelo con tus amigos en Facebook, Whatsapp. Gracias por ver el video.